Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga delante con el Real Sporting de Gijón Jornada número 24, nos visita el bacete que viene de la mano del gran, auténtico y genuino Alditafer Muchísimas gracias por colaborar conmigo tío, un auténtico placer tenerte por aquí de nuevo Y sobre todo, pues muchísimas gracias por la predisposición, que ya sabéis que yo siempre ando en on time, como se suele decir Y bueno, fue decírselo y acto seguido, pues a jugar Como estáis viendo, la alineación 1-4-1-4-1, porque tenemos que imparchear esa baja de cases Con Mandi ahí en el medio del campo, Castro arriba, porque Guerrero estaba en duda Y Carmona manda derecha, porque Juan Muñiz estaba en duda también Pero lo realmente importante es esto que estáis viendo ahora chicos 8 de febrero, mañana, 3 de la tarde, Ayuntamiento de Gijón Manifa que arranca desde ahí hasta el Molinón Cuantos más seamos, más ruido haremos Y eso será lo que necesitamos para intentar que esta escoria que nos dirige en el Sporting Pues vayan un poco a tomar por culo Así que dicho esto, mañana nos podremos ver allí Plaza de Ayuntamiento, 3 de la tarde, en Gijón Una vez dicho esto, vamos ya con el partido Lo dicho, jornada 24 Podemos encarrilar nuestra tercera victoria consecutiva en el FIFA O sea, perdón, en el mundo real Y en el FIFA, pues bueno, tras ese pequeño pinchazo que tuvimos contra el Numancia de Rizeling Seguimos en esa racha de invictos de nuevo Vamos ahí poco a poco acumulando partidos Y bueno, pues vamos a ver que podemos hacer contra el Numancia Perdón, contra el Albacete Joder, es que el Numancia me quedó grabado en la retina por esa derrota Que vamos, me trastabío completamente Uno ha dicho eso, bueno, pues ya estáis viendo los primeros compases del partido Un partido que va a ser bastante tragado Como vais a ver en las jugadas bastante puntuales Ahí ves, por ejemplo, esta arrancada de Núñez por el centro Tranquilamente, tiene una bicicleta, llega Sergio Y ya, pues como el balón pasó, el hombre no podía pasar Tarascada, que te crío una buena patada ahí Cortando la contra en el círculo central del campo Y que nos cuesta ya la primera amarilla para Sergio Álvarez en el minuto 10 Una amarilla que nos va a condicionar muy mucho Porque, hombre, ya sabéis que Sergio Álvarez es un auténtico stopper ahí De la mitad de la medular del campo Y, bueno, tenerlo con amarilla siempre nos puede condicionar No pasa nada, vamos a intentar moderar las entradas Y ir siempre al balón Como es, bueno, prácticamente mi lema Ir siempre al balón, casi Carmona en banda derecha Ahí lo veis a Charlie, el gringo Muy bien ahí apoyándose con Sergio Sergio que le tira a la pared Vamos, gringo Se la lleva Carmona por banda derecha Ganando en velocidad a paredes Ojo, Carmona, ojo, Carmona Llega a línea de fondo Tira al centro Pim, pam, pum Carlos Castro le queda el rechace Y Carmona con pierna izquierda Que hace una volea Una puta mierda volea realmente Porque no sé ni qué cojones hizo Y salió bastante desviada por el lateral Y volvéis a ver la entrada de Sergio Había sido un caño muy bonito Con bicicleta incluida Pero bueno Como se suele decir levantada Y levantada la que le acaba de meter Lora aquí a este probe Hombre, le hizo hacer un mortal ahí Y tarjeta María para la cobrita Estamos cargándonos en tarjetas Bastante bien Minuto 19 En 20 minutos dos tarjetas Bastante bien todo Ojo ahora que la recupera Ahí Carmona Vais a ver Ojo, Carmona Ojo, Carmona Ojo, Carmona Que vamos Que sale la clase La masía La masía returs Ojo, Carmona Tira la pisadita La aguanta la maga Golpe con pierna derecha Y el paradón ahí Para evitar el primer tanto Del gringo Carmona Que bien guaje Que bien ojo Ahora la lleva ahí Aldita por la medición De Ramos en banda derecha Ojo, la bicicleta Para internarla Muy bien con Ramos Que bien Ramos Cómo la lleva por dentro Ramos pisándola Internando ahí Recupera Bernardo Bernardo Que deja en corto para la mandy Ojo, la pilla Díaz Díaz por dentro Díaz tira la maga Díaz pierna derecha La volea El pichu que ni se tira Y el balón que sale Bastante desviado Una buena ocasión De César Díaz Una buena ocasión Por parte de Aldita Que se la buscó ahí Se elaboró muy bien Tiró la maga Se posicionó de cine Pero la volea Al final salió Bastante desviada Estamos ya al filo del descanso Minuto 45 Añade 5 el colegiado Ahí va Ndi Dani Ndi Nustro Moreno Zurdo Que en el FIFA sale diestro La puta que os parió No tenéis ni zorra idea Ojito El cambio de banda Muy bien Para Charlie Carmona Charlie Carmona El control orientado Perfecto Tira al centro Balón al punto penal Y llega Carlos Castro Pero no lo suficientemente fuerte Para conseguir un remate potente La despeja Alcán Cerbero Ojo el saque Que la recuperamos No, la lleva ahí Muy bien Queco Queco la pierde El recupero Sergio Sergio para Carlos Castro Carlos Castro Aguantando muy bien Esperando una ayuda Y en segunda línea Y la levantada Sobre Dani Ndi Una buena cazada Por parte de Aldita Una buena levantada Ahí para evitar Posibles peligros mayores Y la amarilla Para Jorge Pulido Una, bueno Una entrada sin balón Por detrás Un tanto violenta Diría yo Pero bueno La amarilla está bastante bien Ahí veis como caza El tobillo izquierdo Dendi Que cae el cual Que saco de patatas Ahí volando Se encarga un poquitín Venga, venga Fair play Ya se la devolverás luego No pasa nada Y la falta Va a ser para un zurdo No tenemos a Juan Muñiz Porque como comenté No lo puse en la alineación Ya que era duda Junto con Guerrero Para la Incluso para la convocatoria Entonces bueno Pues evité Alinearle Para evitar lo de la semana pasada Que le puse Y no jugó Y bueno Va Johnny El perdigón de Cangas Número 23 Ojo pierna izquierda Vamos a buscar Por encima de la barrera El balón que pasa El balón que pasa Vuela muy bien Dorron Soro Y evita el gol Para evitar también De hecho el gol Antes del descanso Que según sacó Nos vamos a túnel de vestuarios Un buen golpeo de Johnny Que bueno Realmente no tiene Una stat muy alta de golpeo Un balón parado No sé si tiene 65 O 67 El mejor yo os lo digo Siempre es Juan Muñiz Que tiene 75 Tampoco van muy allá Los jugadores del Sporting Pero bueno Al menos encontramos puerta El balón podía haber entrado Pero la paró muy bien alcanza Pero no pasa nada Nos vamos a la segunda Para donde saca Aldita Mediación del centro El campo La tiene ahí Con paredes Paredes llevando la pelota Tranquilísimamente Paredes Madre mía La perdió Ahí la tiene ahora Carmona Vamos a ver que podemos sacar Aquí ojo La tiene ahora Ahí Lorita Lorita que la pierde Ante Díaz Se duerme Lorita Díaz llevando la pelota Ojo Díaz Lorita, Lorita, Lorita Apoyando Intentaba la vaselina Díaz al segundo palo Pero muy bien El Pichu Envistiendo ya de paso Que está a Bernardo Para meter una buena hostia Y sacar la pelota jugada Vamos con otra jugada Ojo por dentro Ahí la recupera Muy bendísima López En el lateral izquierdo Para Mandy Mandy sacándola de primeras Para Castro Castro que la lleva Carlos Castro El Charly Ojo que bien la pista Cómo la aguanta Llega el luchado La lucha Sergio Albrez por dentro Que bien Sergio Que bien Sergio Ahí el auténtico mariscal El de medio del campo Para Carlos Castro Carlos Castro con Johnny Johnny muy bien Aguantando Buscando el ángulo de la pista Busca el sitio Busca el pase Oh que balón interior Para Carmona que la controla Y Carmona con pierna izquierda La madre que te parió Gringo Charlie Carmona De tu vida De tu alma De tu santa vieja La coneja Cómo la echas fuera Hijo mío Pero cómo me haces eso Madre mía Qué ocasión de Carmona Que estaba más solo Que Sorín Y desaprovechó Lo que nos podía haber dado El gol de la victoria El partido Que no va a dar Para mucho más señores Fue un partidazo En verdad Fue un partidazo Porque fue un partidazo De disputa De lucha De regate De buscar huecos De buscar posiciones De fútbol Fútbol de liga adelante Porque hubo muchos palos también Y la verdad que Aldita Fer Es un auténtico máquina Es un honor Que gente de ese nivel Se quiera pasar por aquí Sobre todo Pues aparte de ser Gran jugador de FIFA Es un tío de puta madre Muchísimas gracias Recordad que en la descripción Os dejaré su Twitter Bueno En el mismo título Tenéis su Twitter Por si queréis Decirle cualquier cosa Un placer tenerte por aquí Aldita Y por favor Quiero hacer un poco más De Inri En la manifestación Que va para mañana Para luchar Por nuestro Sporting Porque intentemos Liberar a este equipo Que si bien está haciendo Una temporada espectacular En los terrenos de juego Está siendo tal vez La más nefasta En los despachos Con lo cual Esto hay que Hay que depurarlo Hay que limpiarlo Y vamos Si lo poco que podemos hacer Es manifestarnos Bien poco Bien barato nos va a salir Para lo que nosotros Tenemos que hacer Tenemos que esforzarnos Todo lo que podamos Tenemos que dar la cara Tenemos que gritar Cuantos más seamos Más ruido haremos Y eso es lo que necesitamos Para que la gente Se dé cuenta Para que los escorias Que están en el palco Se den cuenta Que sobran aquí Y que se están complicando La vida de una manera Muy seria Y que tienen que largarse Y irse a tomar por el auténtico culo Vender las putas acciones De una vez Y alargarse de aquí Porque llevan 20 años Hundiendo el esportingismo Así que nada chicos Ya sabéis Después de este pequeño ataque Esquizo que me acaba de dar Es que la verdad Me caliento bastante Recordaros eso Mañana estaré en la plaza En el ayuntamiento A las 3 de la tarde Si alguno quiere pasarse por allí Andaré Supongo con el Twitter Tocando los cojones Y lo que siempre os digo Si os gustó el vídeo Un like Se agradece muchísimo Si no os estáis suscritos Y os queréis suscribir Está más que perfecto Y lo he dicho Pues por el Twitter ArrobaLopi23 Podéis seguirme Para estar al día De todo lo que voy haciendo Y de todos los vídeos Que voy subiendo Y de todas las patochadas Que se me ocurran Os dejo con las estadísticas De los jugadores del partido Y nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos chicos Y nos vemos Chao Y PuxiaSporting Y AmadoBeteYa FernándezBeteYa Tu puta madreBeteYa Manfredo Tu puta madreBeteYa Y todos A tomar por culo de ahí Venga Un abrazo chavales Chao